Es un comedor que se organiza a partir de la propia necesidad y solidaridad de las mamás de Camposanto. Actualmente tiene 130 comensales que día a día vienen a retirar su plato de comida. Es una forma, un resorte de ayuda extendida a los más necesitados, que nace de la propia movilización de la comunidad. Y nosotros como funcionarios y representantes de la comunidad, a partir de la figura de Germán Rayé, que es la cabeza de equipo de la Fundación Ciancas, y en gestión con la Ministra de Desarrollo Social de la provincia, hemos convenido en gestiones y ayudas para este comedor, que hoy se efectivizan con una partida importante de alimentos no perecederos y chapas. Así que aprovecho la oportunidad para agradecer en primer lugar a las mamás solidarias del comedor, que realmente están favoreciendo a 130 personas con necesidad e incluso hambre, a la Ministra por su predisposición y su rápida gestión y respuesta para con esta gente, y a la figura de mi hermano, que siempre está dispuesto a participar en todas estas cuestiones que tienen que ver con solucionar el problema de las personas del departamento. Nosotros hace poquito hemos tenido una reunión con la jefa del área operativa, la doctora Amado, la invité al Consejo Deliberante para que nos ilustre sobre la situación nutricional de nuestros niños, después de haber participado en reuniones junto con la Ministra y Germán, con la gente del comedor. Gracias a Dios, nosotros en lo que es el égido de Camposanto, incluyendo las áreas rurales y Cobos, tenemos solamente tres niños en un canal grave de desnutrición. O sea que más allá de la crisis se pudo sostener, por lo menos, los aspectos más básicos relacionados con la nutrición y la condensión de los menores, sobre todo los de cuatro años, que son los que más padecen este flagelo. Por otro lado, hemos convenido con la gente del municipio de Camposanto, incrementar en casi un millón y medio las partidas para seguridad y ayuda social, a partir del trabajo de la Secretaría de Acción Social, con la finalidad de propender a la vez al desarrollo social, anexando y articulando el trabajo con las áreas correspondientes del gobierno de la provincia. Esto va a permitir ser más justo, más equitativo en la distribución de los recursos, ya que, por supuesto, siempre son escasas ante las necesidades que nuestro pueblo y nuestro departamento están padeciendo.